De tantas cosas que son las cualidades del Espíritu Santo, los frutos, nos atemorizamos tanto que habló un escritor en el libro que se llama El costo del discipulado, y él habla esta frasecita que me gustó mucho, por eso la voy a nombrar esta noche, que dice, ojalá le podamos todos entender, dice, el fruto es siempre lo milagroso, imagínese un árbol frondoso, un árbol bonito, y luego imagínese la fruta más tentadora, más tentativa, más sabrosa que usted se pueda imaginar, entonces nos dice, el fruto es siempre lo milagroso, lo creado, nunca es el resultado de la voluntad, sino siempre de un crecimiento, cuando ustedes siembran, hermanos, una semilla para que un árbol crezca sobre un fruto, siempre nosotros nos imaginamos que va a crecer el mejor fruto que salga, ¿verdad? Pero todo va a depender de qué, de cómo lo tratemos, de cómo vaya creciendo ese árbol, ¿verdad? De que si le vas poniendo el abono adecuado, que si le vas poniendo el agua adecuada, y eso es lo que le va a ayudar a que ese fruto frondoso y delicioso salga de ese árbol. Por eso habla aquí que el resultado no es de la voluntad, sino es siempre de un crecimiento, así es el fruto del Espíritu en nosotros, porque ya la semilla ya se sembró, entonces de nosotros depende el cuidado que le estemos dando para que ese fruto salga, ese fruto bonito, ¿verdad? Y luego dice, el fruto del Espíritu es un don de Dios y sólo Él puede producirlo. Quienes lo llevan saben tampoco sobre este, porque todos llevamos el don del Espíritu, pero sabemos tampoco de Él, así como el árbol sabe del fruto, porque un árbol no conoce qué tanto va a dar su fruto, qué tan delicioso, qué tan dulce vaya a dar el fruto. Dice, sólo conocen el poder de aquel de quien depende su vida. Y es muy bonito porque eso es lo que nosotros tenemos siempre en mente y siempre tenemos que reconocer, el poder de Dios de quien depende nuestra vida, porque tenemos siempre que tener en conciencia de que nuestra vida depende de Dios en día a día. En estas próximas semanas vamos a estudiar acerca del carácter de Cristo y cómo el Espíritu lo cultiva en la vida de los creyentes mientras andamos con Él. Dice, esta tarde vamos a comenzar sobre la definición bíblica de la espiritualidad. La clave para producir el fruto del Espíritu es cultivar una vida en el Espíritu, quien nos guía hacia Cristo y nos aleja de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces tenemos que caminar en Cristo para que Él nos ayude a alejarnos de nuestra vida pecaminosa. Y esta tarde, el versículo clave está en el libro de, no lo vayan a buscar, al ratito lo vamos a volver a leer, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor, Jesucristo. Digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y esta tarde vamos a comenzar en el libro de Juan, capítulo 3. Ahí en el capítulo 3 del versículo 1, ahí es cuando Nicodemo, él siendo un líder de los judíos, dice ahí, Juan relata que Nicodemo se acercó a Jesús de noche. De noche, aquí decían que el libro menciona como una característica que dijo Juan, que él teniendo miedo de que los judíos lo vieran, porque él era un líder judío que se estaba acercando a Jesús. Y él fue cuando le preguntó, dice que se animó con Jesús porque Jesús irradió su luz sobre la cuestión de la verdad espiritual. La religión por sí sola, dice, no es suficiente, porque Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, nos dice, nadie puede ver el reino de Dios sin un nuevo nacimiento. Y ahí fue cuando Nicodemo se quedó en duda y le decía a él que cómo él se iba a volver a meter al diente de su madre, siendo que él ya era anciano. Y es cuando Jesús le explica a él en el versículo 5. De ahí vamos a comenzar. Dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, maldizabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aquí la definición bíblica de espiritualidad nos habla el libro que es una vida en el espíritu. Dice, y esa vida comienza con un nuevo tipo de nacimiento. Aparte de que no es el, nos habla aquí que no es el nacimiento físico, como estábamos hablando, el nacimiento natural por medio del vientre de la madre, sino está hablando sobre el nacimiento espiritual, que quiere decir que es a través del espíritu, del espíritu de Dios. Dice, en esta vida estamos disponibles para cualquier persona que reciba a Jesús. Y es de la única manera de que tú vas a nacer por el medio del espíritu. Cuando tú recibes a Jesús como tu salvador y pones tu confianza en él, en ese momento dice que las personas, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahí en dos capítulos para atrás, en el versículo, capítulo 1, versículo 12, nos dice nuestro Señor Jesucristo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es de la única manera en que Jesús nos explicaba que el nacer del espíritu es de la única manera en que podemos entrar al reino de Dios. No hay otro camino. Y esto también nos lo dice en Juan 3, 5. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, dice, espíritu es. Entonces tenemos que saber que el valor de la humanidad es muy, muy por encima del resto de la creación para Dios. Porque nosotros valemos mucho más que lo demás que él creó, los animalitos, los árboles, toda la naturaleza. Nosotros tenemos mucho más valor que todas esas cosas, porque Dios se presentó el verbo, se hizo carne para morir por ti y por mí y presentar por medio de él la salvación a cada uno de nosotros. Como ahorita escuchábamos su canto, ¿verdad? Que dice que con una gota de sangre es de la única manera en que nuestro corazón va a ser renovado. Nuestra condición humana está tan limitada, ¿por qué? Porque por medio del pecado sabemos que fue las consecuencias de la muerte, de la enfermedad y del pecado. Pero con Dios no tenemos límites. Dios está tan lleno de bondad y de amor que todo eso nos lo manda a través del Espíritu de Dios. Y nos dice aquí el libro, dice Dios nos da un nuevo nacimiento, ¿por quién? Por la vida en el Espíritu. Dios produce la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿por medio de qué? Del fruto del Espíritu. Dios nos permite participar en su obra sobrenatural, ¿cómo? Con los dones del Espíritu, porque si no tuviéramos los dones, no tuviéramos ese poder de interceder para reprender enfermedades, para reprender los espíritus cuando vienen personas endemoniadas, porque si no tuviéramos el fruto del Espíritu o por medio del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios, nosotros no pudiéramos hacer esas cosas sobrenaturales y es que mucha gente se fija en la persona y no pone atención que es Dios el que está usando a esa persona. Y me pasó hace poco cuando fuimos a Monterrey, que estábamos hablando con la mamá de la niña que le estaban haciendo el cambio del trasplante de médula. Yo le regalé el aceitito y le dije yo a ella, unja a su hija y ore y póngase a reprender la enfermedad. Dije, dígale a Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos ese espíritu de cáncer. Le dije, y ayude a su hija a orar, pero siempre que ore, pide al final, pídalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo nos será dado. Y la señora, pues de ella, donde está turbada de su problema, de la condición de su hija, porque gracias al Señor, verdad, que ahorita nosotros no estamos pasando por esa situación, pero es algo muy difícil ver a tu hijo enfermo. Entonces al siguiente dos, tres días que volvimos a ir, la señora me preguntaba y me decía, ¿Ese aceite de dónde es? ¿Ese aceite de qué santo es? ¿Ese aceite cómo se llama? Y entonces tuve que volverme a hablar con ella y me decía, mi mamá, ¿qué hablaste con ella? Le dije, es que trataba yo de explicarle que el poder no está en el aceite. Por eso a veces nos dice nuestro pastor, tengan cuidado cuando regalan un aceite, porque muchas veces la gente, por la misma situación en la que ellas están pasando, le ponen más atención al aceite y no al poder de Dios. Vamos a seguir en el libro de Tito, capítulo tres, y vamos a ver ahí el contraste del nuevo nacimiento. ¿Qué diferencia hay entre la vida antigua y la nueva? Y sabemos todos, ¿verdad?, que es mucha la diferencia de la vieja vida que llevábamos y la nueva vida que estamos llevando, porque a pesar de que todavía no estamos al 100% con los dones de los frutos del Espíritu Santo, estamos tratando y te maravillas cuando ya no te molestas o ya no te enojas como te enojabas, ya no contestas como contestabas, y ya no te alteras como te alterabas. Entonces hay muchas cosas por las que estamos pasando, ¿verdad?, pero Dios es grande en su poder y Él es el único que nos ayuda. Tito, capítulo tres, versículo tres. Sabemos todos que hemos pasado y no sé si ustedes alguna vez han reflexionado en preguntarse, en un momento de mi vida también era un verdadero desastre, y luego hacerte esa pregunta y cuestionarte, pero cuando vino Dios a mi vida, ha pasado esto, esto y esto. Si tú te pusieras a meditar en eso, te maravillaras de tantas cosas que hemos dejado, y que dices tú, bueno, cuando tropiezas o cuando la riega, ¿verdad?, como uno dice, dices tú, bueno, pues entonces no te vas a sentir tan mal de venir a la iglesia y pedirle perdón a Dios porque sabes que estás superando o sabes que ya superaste muchas cosas de las que estabas acostumbrado a hacer. Dice la palabra del Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, aquí no, ¿verdad?, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Los cuantos no deseamos el mal prójimo, ¿verdad?, y cuantos no quisimos vengarnos y hacerles el mal a alguien más. Nadie, yo creo que, como dice el Señor, ni a un uno podría levantar la mano y decir, yo nunca lo pensé o yo nunca lo hice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque imagínense, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo se basara en tu vida para darte la salvación, para otorgártela, nadie sería merecedor. Dice, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para justificados, solamente ¿por qué? Por su gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Grande y maravilloso es nuestro Dios, porque sabemos que la naturaleza humana es necia, desobediente sin la guía del Espíritu Santo. Porque si usted, hermano, deja de venir una semana o dos semanas a la iglesia, créame que es fácil pecar, créame que es fácil ser desobediente, créame que es fácil ser necio otra vez. ¿Por qué? Porque te estás alejando de las cosas de Dios, no estás dejándote guiar por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta carne se ensalza y el Espíritu se enfría. Y muchas veces, eso es lo que nos hace retroceder. Y el Señor nos dice, no, hijo mío, no te caigas, aquí estoy yo. Por eso dice Él, cuando yo me iba a ir, cuando yo me fui, que Él se despidió de sus discípulos, dijo, yo me voy, pero te dejo al Consolador. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted piensa que Dios Padre tuvo que mandar a su Hijo en carne a la tierra para que nosotros miráramos como Él, siendo hombre, Él pudo no pecar? Él pudo ser obediente ante su Padre. Él sabía lo que iba. Cuando Él estaba orando y le dijo a su papá, a su padre, le dijo, no hagas pasar la copa sobre mí. Él ya estaba triste, Él sabía lo que iba. Dijo, pero, si ha de pasar, que pase. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él podía mandar, como le dijo a Satanás cuando lo tentó, manda una, aviéntate a este cerro y pídele a tus ángeles, a tu Padre que mande ángeles para que te salven. Él sabía que lo podía hacer porque Él tenía el poder. Tiene el poder. Y Él podía decirle a su papá, ¿sabes qué? No me dejes morir aquí, no me dejes que me torturen de esta manera. Manda a tus ángeles y acaba con toda la humanidad en ese momento. Quien me estaba torturando, acusando para que me crucificara. Y no lo hizo, por obediencia al Padre. Y Él nos enseñó a ser obedientes. Él nos enseñó a que Él podía, que podíamos nosotros. Ahora, cuando Él se fue, Él sabía que la debilidad, porque sabía Él que el enemigo aquí se quedó. Él sabía que venía a atacarnos a nosotros para llevarse nuestras almas al infierno. Y dijo Jesús cuando se fue, no te preocupes, te voy a dejar al Consolador. ¿Por qué, hermanos? Porque el Consolador era el que nos iba a puchar, era el que nos iba a levantar, era el que nos iba a dar el aliento para seguir. ¿Cuáles son los resultados de que Dios se haya intervenido? Tener un nuevo nacimiento, regenerarnos, nacer de nuevo, una vida nueva, no sólo reciclar la vida vieja. Usted sabe qué es reciclarla. Es como cuando una botella de agua, verdad, te la terminas, tiras el PET y ellos lo vuelven a reconstruir. Pasa por un proceso y vuelven a ser otra botella, limpia, nueva. Aquí nos dice que no solamente es reciclar la vieja naturaleza, dice, sino es un regalo de una naturaleza cualitativamente nueva. ¿Qué es cualitativa? Algo valioso, algo con valor. Así el Señor nos mira a nosotros. Esa vieja vida que teníamos y que ahora nos está procesando, que estamos reciclándonos, creándonos un nuevo molde. Ahora que el Señor nos mira, nos está dando una vida cualitativa, una vida valiosa. Valorar lo que estamos viviendo ahorita, valorar el sacrificio que estamos haciendo también nosotros al venir a la iglesia. Valórate, hermano. Eres valioso para Dios. No te sientas menos porque eso viene del enemigo, recuérdalo. No porque digas tú, yo no hago nada porque yo nomás vengo y me siento. No, no es verdad. Porque al momento de que vienes aquí y aplaudes y alabas a Dios, eso es mucho valor para Dios. Vamos a seguir la palabra del Señor. Vamos a seguir. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio. Sí, evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 15. Jesús prometió que nos iba a dejar al Consolador y lo ha cumplido hasta el día de hoy. desde cuando Él estaba en la tierra hace más de dos mil años que Él lo prometió hasta el día de hoy Él todavía lo ha cumplido. Cosa que la humanidad no podemos hacer porque prometemos y cumplimos a veces nada más un día y lo ya o a veces dos días y lo ya empezamos ahí a tambalear y a fallar pero nuestro Dios no. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es fiel y verdadera su palabra y quien nos da vida en su palabra cada vez que la leemos y cada vez que vinimos a la iglesia nos alienta y nos levanta ese ánimo como decía ahorita nuestro pastor que hay personas que Dios te manda por medio de Él de su espíritu que está en ellos y que Dios los usa para cuando está hablando contigo te empieza a revivir algo que se haya caído en ti aunque digas tú a veces pues yo me sentía bien pero cuando oyes esa voz sabes que Dios hablando por medio de esas personas dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice si me amáis guardan mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre aquí hermanos en este versículo aquí me estaba dando el Señor Jesucristo que Él cuando vino a la tierra cuando el verbo se hizo carne Él vino a ser un consolador porque con los milagros que Él hacía Él estaba restaurando almas vidas cuando perdonaba cuando perdonó a la prostituta ella le dio otra oportunidad de vida usted cree que ella no recibió ese aliento cuando sientes ese perdón porque sabía ella lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando entonces cuando el Señor Jesús le dijo te perdono tus pecados son perdonados pero ven y no peques más te hace cuenta como que Él la levantó la levantó y dijo ven dice pero no peques más Él era el consolador cuando Él estaba en la tierra pero cuando Él sabía que iba a terminar su vida aquí le dijo y si ustedes dice si me amas y guardas mis mandamientos dice mi Padre dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir aquí hermanos este es bien triste porque sabemos que nosotros también pasamos por eso cuando nos hablaban de la palabra del Señor muchas veces la rechazamos y muchas veces corrimos y por eso nos dice aquí verdad dice el cual el mundo no puede recibir dice porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros ahí ya tomó él el papel de Padre se fijan que maravilloso que él ya se ya habló como Padre y dice no os dejaré huérfanos dice vendré a vosotros quien va a venir el Espíritu Santo ahí se manifestó otra vez la Trinidad hablando Jesús en la tierra dice vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más que dice que va a venir nada más por poco tiempo el Espíritu Santo dice y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda hablábamos que la palabra guardar no era guardarlos bajo llaves sino llevarlos a cabo en nuestras vidas ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo Judas no el escariote señor como es que te manifestarás a nosotros y no al mundo y ahí respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará que es llevar a cabo la palabra del Señor y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho por medio del Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho porque él es el que nos revela su palabra porque si no tuviéramos al Espíritu Santo hermano créame que es como si leyéramos un libro como yo que leyera un libro en inglés y no entenderle verdad o mucha gente que sabe inglés como si leyera un libro no sé en chino pues vemos puros palitos de dar puros dibujitos y no le entenderíamos pero con nuestra vida nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo en nosotros él es quien nos guía sabemos que que por medio del Consolador cuando Dios nos dio nos lo mandó dice aquí que hubo dos diferencias muy notables dice aunque Jesús dejaría este mundo y regresaría el Padre dice el Espíritu permanecería con los seguidores de Cristo para siempre aunque la encarnación limitó físicamente a Jesús a un tiempo y a un tiempo y lugar el Espíritu dice puede estar en todas partes en todo momento incluso dentro de cada creyente esa es la maravillosa maravilloso de cuando nuestro Señor Jesucristo partió porque para él era algo limitado estar porque no podía estar en todas partes porque era un cuerpo físico pero cuando él ya partió dice que por medio del Espíritu Santo es que él puede estar en todas partes y adentro de cada uno de los otros Jesús Jesús nos prometió no abandonar a sus seguidores en cambio vendría a ellos y se nos manifestaría a cada uno de nosotros dice no sólo apreciaría en su segunda venida sino que tanto él como su padre moraría diariamente en aquellos que lo aman y lo obedecen vamos a seguir en la palabra de nuestro Señor Jesucristo vamos a seguir en el capítulo del libro del Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 7 al 11 dice obrando en el mundo en la sabiduría de Dios la venida del Espíritu Santo dice era preferible a la permanencia de Jesús en la tierra y nos dice aquí en 16 versículo 7 dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere dice el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando el venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mi de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis mas y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aquí en el versículo vamos a ir al libro de Juan el mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14 aquí nos nos muestra el resultado de la falta de reconocimiento que la falta de reconocimiento no es la indiferencia de los inconversos sino su hostilidad el mismo tipo de hostilidad que tenían hacia Jesús yo estaba buscando que era la palabra hostilidad y dice que es una persona terca enojada enojada testaruda impulsiva lista para pelear entonces nos dice aquí que que el 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 resultado dice que era la falta de no era la falta del reconocimiento dice sino mas que todo la indiferencia de los inconversos que estaban listos para pelear en contra de Jesús porque sabemos que ellos estaban buscando algo para acusarlo y matarlo y lo lograron al final pero todo porque porque era un plan de Dios dice el capítulo 14 versículo 17 el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce dice pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros gracias al señor verdad nos dice aquí que Jesús nos explicó que el espíritu haría brillar la luz por la verdad por medio de la verdad y va a convencer al mundo de tres dice aquí que de tres áreas distintas el consolador nos va a mostrar que el mundo era culpable del pecado básico de negarse a creer en Cristo el consolador nos va a mostrar que el mundo no entendió la justicia de Dios ya que crucificaron a Jesús el hijo unigénito de Dios y también nos mostraría que el mundo estaba sujeto a juicio junto con el gobernante de este mundo porque a eso íbamos nosotros también a dar a terminar con él verdad si no aceptábamos a Cristo nuestro corazón y no reconociéramos que Dios es nuestro salvador y donde nos sentimos seguros es en la victoria final y siempre guiados por medio del Espíritu Santo vamos al libro de Gálatas capítulo capítulo 5 capítulo 5 capítulo 5 versículo 16 vamos a leer una norma que es seguir y se llama para andar en el Espíritu aquí nos va a explicar cómo es vivir en el Espíritu y qué significa dice digo pues andar en el Espíritu y no satisfaz satisfaz satisfagas los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios vivir en el Espíritu significa abandonar nuestros deseos egoístas y pecaminosos para poder seguir a Cristo y heredar el reino de Dios en esta carta cuando Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas era porque ellos estaban siendo guiados y sometidos a enseñanzas falsas por eso Pablo les envió esta carta para que cambiaran a la libertad y al amor pero siempre caminando en el Espíritu por eso Pablo les escribió esta carta a la iglesia de Gálatas pero en la actualidad hermanos todavía se aplica porque todavía está pasando tales cosas debemos de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida caminando de la mano por medio del Espíritu Santo manteniéndonos en sintonía con el Consolador escuchando su voz sometiéndonos a su voluntad esperando la señal y actuar según las órdenes de quien de Dios nada más de Él cuando uno es guiado por medio del Espíritu necesitamos seguir solamente hermanos dos mandamientos es lo único que abarca que nos dice el Señor guarda mis mandamientos y el número uno dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo sabemos que es semejante a Él dice amarás a tu prójimo como a ti mismo vamos a ir al libro de Mateo capítulo 22 versículo 35 aquí es donde nos hablan los mandamientos nuestro Señor Jesús cuando estaba en la tierra aquí vino un maestro atentable un maestro un intérprete de la ley donde le dice maestro cuál es cuál es el mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas porque era lo que hablábamos en lecciones pasadas que decíamos que si tú amas a tu prójimo no vas a robar no vas a matar no vas a desear no vas a envidiar vamos ahora al libro de romanos y con esto vamos a terminar libro de romanos capítulo 8 versículo del 1 al 11 sabemos que los que estamos en Cristo Jesús disfrutamos de ricas bendiciones del Espíritu Santo incluidas la verdadera libertad porque con él es la mejor bendición que podemos tener una libertad porque ya no vivimos en esclavitud en la esclavitud del pecado porque por medio de la oración que Dios nos da la libertad y nos da la potestad de ser hijos de él es de la manera que podemos aprender enfermedad que podemos aprender este malos espíritus que no lleguen a nuestras vidas y gracias al Señor porque por medio de él es que tenemos esa libertad espiritual romanos 8 versículo 1 al 11 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque lo ocuparse de la carne es muerte pero lo ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales porque su espíritu que mora en vosotros gracias al señor y vamos a terminar con lo que aquí nos aconseja el libro dice la espiritualidad según la biblia es vida en el espíritu tal vida requiere un nuevo nacimiento espiritual porque la vieja naturaleza pecaminosa no puede entrar en el reino de Dios la vida en el espíritu ocurre a través de una relación con Dios tan íntima como la que tuvieran los discípulos con Jesús hecha posible por el Consolador Dios me les bendiga hermanos grandemente y ahora vamos a pasarme y desnifio para mis mamás para mí